Una vez detectada esta irregularidad, presentarse ante las oficinas del Consejo Nacional Electoral acá en San Juan de los Morros, aquí en el estado huarico. Y posterior a esto nosotros vamos a hacer un documento, estado por estado, municipio por municipio, con todas y cada una de las pruebas. Una firma forjada, una firma, un solo caso de usurpación de identidad, es una acción que tiene a nivel del derecho penal, a nivel del derecho civil, acciones, además de que son delitos electorales.